Me da la sensación de que ustedes han activado un campo de minas del que ya no saben cómo salir. Son rehenes de los socios de la moción de censura y por eso no han hecho ningún esfuerzo para conseguir otro apoyo. No hay ningún documento que conozcamos, no hay ninguna propuesta que yo sepa no se ha propuesto ningún gobierno de coalición, ni siquiera parece que está prosperando el gobierno de cooperación. Bueno, la última vez que vino usted a una investidura vino con el apoyo de Ciudadanos. Pregúntese por qué ahora no lo tiene, a lo mejor por lo que ha cambiado usted en este año o por lo que le han cambiado sus socios. Pero permítame que le haga una tercera pregunta. ¿Dónde están sus apoyos reales? Me gustaría saber dónde están sus apoyos reales porque la pasada semana tuvimos la impresión de que usted estaba experimentando una gran conversión, una caída del caballo. Le escuchamos acusar al señor Iglesias de ser una persona que iba contra la propia democracia, que quería cargarse la monarquía constitucional, que era aliado de dictaduras o incluso que no había renegado del derecho a decidir, es decir, de la propia autodeterminación. Lo hizo, es verdad, después de varios meses en los que consiguió que el señor Iglesias le apoyaran diez diputaciones en diez capitales de provincia y en cuatro autonomías. Todavía siguen en negociación en otras tres. A mí me recuerda esta conversión a la que le dije la última vez que tuvimos ocasión de debatir, hace ya unos cuantos meses, sobre lo que había experimentado con los partidos independentistas. Y puse un ejemplo que era esa famosa secuencia de Casablanca en la que el inspector Renó dice que escándalo, que escándalo, aquí se juegan mientras le introducen las ganancias de haber jugado la noche anterior. Usted descubría entonces que los independentistas eran independentistas y querían la independencia. Y ahora ha descubierto que Podemos es un partido que no está a favor de las instituciones que usted ha recordado, la monarquía, o que ve un derecho a autodeterminación en Cataluña o incluso que quiere que venga la república. Lo cual va en contra completamente de la apelación con la que ha empezado su discurso de esta mañana a la transición y al régimen constitucional. Usted se cree el comodín de la baraja y puede...